Hoy para nosotros es un día histórico dentro de lo que es la siderúrgica en Bolivia, porque ha llegado el equipo más importante de nuestro complejo siderúrgico del Mutum. Con la llegada de este equipo ya podemos decir con seguridad de que el complejo siderúrgico del Mutum ya es una realidad. Pero además, otros aspectos importantes de la llegada de este equipo. Primero, de que ya podemos con este equipo, después de que sea instalado, empezar a producir el hierro esponja, que es la materia prima más importante para la producción del acero. El otro aspecto importante es que este equipo, por su magnitud, tiene un largo de 25 metros, un diámetro de 7 metros, tiene un peso de 176 toneladas, y por eso es que hemos traído por la hidrovía Paraguay-Paraná. Si hubiésemos traído por carretera, seguramente no hubiese sido posible, hubiésemos tenido que cerrar las carreteras desde los puertos del Pacífico, de Arica, de Chilo, y llegar hasta Puerto Suárez. Efectivamente, ya ha llegado el reactor, el equipo más importante aquí a la construcción del complejo siderúrgico del Mutum. Este reactor tiene una longitud de 26 metros, tiene un diámetro mayor de 7 metros y un peso de 175 toneladas. Con este reactor vamos a hacer la reducción del mineral para obtener hierro esponja, que es una materia prima con valor agregado para la producción del acero. Perfecto, ingeniero. Como decía, el de logística ha sido un éxito todo el traslado. Ya mañana se va a hacer la descarga y posteriormente seguramente se lo va a poner en el lugar donde tiene que estar este equipo. Efectivamente, se tiene planificado ya hacer mañana la descarga aquí en situ y luego está llegando otra grúa con mucho mayor capacidad. En este momento tenemos en la planta dos grúas, una de 400 toneladas y otra de 200 toneladas, que van a hacer la descarga el día de mañana. Pero va a llegar otra grúa especial para hacer el montaje de este equipo. Aquí detrás de nosotros tenemos a la torre, que está en plena construcción. Esta torre ya está con más de 30 metros de altura. Esta torre en total va a tener 75 metros de altura, que es ahí donde se va a hacer el montaje de este equipo tan importante para esta planta siderúrgica, el mutún. Es el corazón de la planta.